Música 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 No te digo, no te digo, no te digo, en la gloria de los sienes. Y esa plaza de la franja, donde nació el pantero, donde nació el pantero, yo te digo que sería la gloria de los sienes. Una gloria de los sienes, si quieres un poder, si quieres un poder, yo te digo que sería la gloria de los sienes. Y si alguien me conserva, y me dice que no llegas, y me dice que perdidas, que me gusta el gran poder, es porque llegas en Sevilla. No te digo, no te digo, no te digo, en la gloria de los sienes. No te digo, en la gloria de los sienes. No te digo, en la gloria de los sienes. No te digo, en la gloria de los sienes. No te digo, en la gloria de los sienes. Y si alguien me conserva, y me dice que perdidas, y me dicen que perdidas, que en el pecho de la casa y en el pecho que vive en Sevilla yo tengo un libro que se guía en la gloria de los cielos la mujer sevillana cuando te dice de quiero cuando te dice de quiero yo tengo que sevilla en la gloria de los cielos que salgan las papas que están cerca del cielo que están cerca del cielo yo tengo que sevilla en la gloria de los cielos y si alguien me contesta y me dice que confía y me dice que me espía que me gustan las flores de la gloria de Sevilla haber ganado el cielo yo creo que están cerca del cielo que son los cielos Gracias.